La segunda versión de la Copa comenzó esta vez el 14 de julio y en ella se enrolaron nueve selecciones de jugadores menores de 23 años en torneo diseñado por el sistema de todos contra todos de donde emergieron los cuatro semifinalistas. El principal objetivo de la competencia es visibilizar a futbolistas de todo el municipio que pudieran integrar luego la cantera de nuestros equipos del alto rendimiento. Asistimos a la jornada final y todo parecía indicar que nos encontrábamos en un choque del Campeonato Nacional de Fútbol. Cuarteta arbitral, presentación oficial, público en las gradas y hasta la inconfundible conga que siempre apoya a los marineros. Lo interesante es que todo esto fue organizado por un singular activista que confiesa sentir pasión por este deporte. Yo hago por amor al fútbol y siempre me gustó desde chiquito el fútbol, fui futbolista, pero al final me gradué de la escuela Nacional de Circo, para hacer el Circo Nacional de Cuba, pero regresé, regresé a este talento que es el que más me ha gustado, siempre me ha gustado el fútbol. Y lo hago por los muchachos, por los jóvenes y que sé que el fútbol puede llegar, puede llegar en Cuba. Aunque ahora dedicó su tiempo a esta categoría, durante todo el año se le ve trabajando con los más pequeños. Esa es la categoría que más me gusta a mí, la más chiquita, la más pequeña, porque, o sea, de la base sobre la base se puede trabajar para que yo tenga más tiempo para decirle el fútbol. El fútbol se empieza muy temprano, ya va muy temprana, y he tenido buenos resultados a través del 9 y 10 que tengo yo, buenos resultados, he cogido dos veces en segundo lugar. Ante las consabidas limitantes, ¿cómo logró Tatico llevar adelante el evento? Principalmente es el deseo que uno le pone en tu corazón de hacer las cosas y tratar de hacer bien, de la mejor manera. Yo pienso que el año pasado, cuando la hice, esta fue un poco mucho mejor, con más amplitud, con más deseo. Y yo pienso que la del otro año, pienso hacerla mucho mejor, porque hay que ponerle corazón, como se dice, al buen cubano, de hacer las cosas con empeño y con deseo. No obstante, el apoyo es bienvenido. Claro que sí, hermano, creo que sí, el apoyo de diferentes organizaciones, creo que sí se puede hacer cosas, porque el apoyo es fundamental, no solo uno tiene su misma fuerza, puede hacerlo, pero si no hay apoyo de otras instituciones que me puedan apoyar, no se puede hacer nada, pero creo que sí se puede hacer. La segunda versión de la Copa Todos Estrellas fue ganada por Los Galácticos, plantel integrado por parte de la Selección Juvenil de Cienfuegos, que derrotó en tanda de penales a su similar de Pastorita. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.